Bueno, creo que el partido ha sido vistoso, ha sido muy disputado. Probablemente la primera parte haya sido de ellos, en la que han demostrado que están haciendo una segunda parte de la Liga realmente fantástica. Y la segunda parte creo que hemos sido nosotros superiores. En el fútbol muchas veces también circunstancias externas influyen, como han sido los dos primeros goles del principio, en los que nosotros nos hemos resbalado, ya que el campo estaba muy duro y por arriba resbaladizo. No es ninguna excusa, porque ya lo hemos advertido antes de empezar, que lo tenían que valorar en el calentamiento. Para nosotros se ha puesto el partido muy difícil y estoy contento, porque después de la charla que hemos tenido en el entretiempo, el equipo ha salido con muy buena actitud, creo que también la última parte del primer tiempo ha sido similar. Y bueno, creo que por más que ahora ya no nos estemos jugando nada, creo que sí que hemos demostrado que somos un equipo hasta el final, hemos peleado y creo que el resultado ha sido justo. Gracias. Bueno, no es un peso, porque ellos se han revido los jugadores y los jugadores, como he visto en la propósese. Como lo hice y en el pudo, más vídeos y somos iguales, sin la posibilidad. pero me agradezco, porque en la vida que hicimos con los jugadores de los jugadores de los jugadores me trajeron y dijeron antídraje y bailar muy mejor. Al final del primer jugador de los jugadores de los jugadores de los jugadores, pero me agradezco con los jugadores de 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 los jugadores. Y si, ahora, las jugadores en esta fase son diferentes. El jugador dice que sigue siendo el jugador y que juega hasta el final. Y si, el jugador se ha hecho muy difícil y parece que se hace una segunda fase de la primera.